Papá Pulgar, Papá Pulgar ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Papá Pulgar, Papá Pulgar ¿Cómo te llamas tú? Soy Pulgar, Soy Pulgar Llámame Pulgar Dedo Mami, Dedo Mami ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Dedo Mami, dime ¿Cómo te llamas tú? Índice, índice Llámame índice Dedo Hermano, Dedo Hermano ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Dedo Hermano, dime Dime cómo te llamas tú Me dio corazón cualquiera de los dos Dedo Hermana, Dedo Hermana ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Dedo Hermana, dime ¿Cómo te llamas tú? Dime cómo te llamas tú Anular, Anular Llámame Anular Dedo Nene, Dedo Nene ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Dedo Nene, dime ¿Cómo te llamas tú? Soy Meñique, soy Meñique Y muy pequeño soy El pulgar, índice Y el medio Anular y Meñique Cinco dedos son Cinco dedos con la palma Una mano es Cinco dedos y la palma Una mano es Cinco dedos con la palma Una mano es Cinco dedos y la palma Una mano es Mano izquierda por aquí Mano derecha por acá Mano izquierda por aquí Mano derecha por acá Gracias por ver el video.